Hola amigos de YouTube, yo soy LimonTouch y el día de hoy les voy a enseñar a jugar Toreba de manera ilimitada en su dispositivo iOS y sin jailbreak. Bueno para los que no sepan que es Toreba, Toreba es una aplicación japonesa con la cual ustedes podrán jugar y mover máquinas de garras reales que se encuentran en Japón. No importa en qué parte del mundo se encuentren, ustedes podrán jugar esas máquinas desde sus dispositivos iOS y Android. Como ya saben la primera vez que lo descargan les da 5 intentos totalmente gratis, pero después de esos 5 intentos deben que comprar TPS para seguir jugando. Bueno lo que les voy a enseñar hoy es obtener esos 5 intentos una y otra y otra vez hasta que ustedes se cansen y se abordan de la aplicación. Bueno como pueden ver en mi iPhone actualmente tengo 5 intentos gratuitos, ahorita lo que voy a hacer es gastarme esos 5 intentos para mostrarles cómo conseguir otros y seguir jugando. Como pueden ver ya no tengo más intentos disponibles porque ya me acabé los 5 que me habían dado, ahora para conseguir otros 5 intentos deberán hacer lo siguiente. Nos vamos a configuración, después en general y en la parte de mera abajo donde dice restablecer y debemos darle en borrar contenido y configuración. Lo más probable es que a muchos de ustedes no les guste o les agrade esta idea, pero es la única manera de conseguir otros 5 intentos totalmente gratis. Si eres de esas personas que tienen dos o más dispositivos como yo y que no los utilizan todos, esto no debería ser ningún problema para ustedes, pero si eres de esas personas que solo tienen un dispositivo puede ser un poco complicado hacer esto porque deben que sacar sus fotos, música, videos o cosas importantes que tengan en su dispositivo hacia la computadora. Bueno y ahorita lo que voy a hacer es restablecer el iPhone para dejarlo como nuevo y obtener otros 5 intentos. Solo le damos en borrar contenido y configuración y después en borrar iPhone. Ya que haya terminado, ahora solo configuramos el dispositivo. Ya que esté listo, ahora solo entramos al App Store para descargar la aplicación de Toreba. Ya que se haya descargado, entramos a la aplicación. Y como pueden ver en la parte de aquí nos pedirán a un preusuario, escribimos el que sea. Y después le damos en OK. Y como pueden ver ya tenemos otros 5 intentos disponibles para jugar. Ahorita lo que haré será gastarme estos 5 intentos y volver a hacer el proceso de restablecimiento para mostrarles que funcionan las veces que queramos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Si tienes alguna duda o pregunta hazmela saber acá abajo en los comentarios y yo con gusto te responderé. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!